El gobierno de los Estados Unidos durante los años 40 expuso a más de 800 mujeres embarazadas a radioactividad siendo este uno de los experimentos humanos más crueles de la historia Las mujeres embarazadas que participaron en este experimento fueron engañadas puesto que les mintieron diciéndoles que les darían pastillas o bebidas vitamínicas pero lo que no sabían es que dichas pastillas tenían trazas de hierro radioactivo Las investigaciones tenían como objetivo tratar de averiguar con qué rapidez el radioisótopo atravesaría la placenta Con el tiempo las mujeres fueron diagnosticadas con cáncer y lo peor de este caso, más de 7 niños murieron a causa de leucemia Pero este no fue el único caso Durante los años 40 y hasta 1970 el gobierno de los Estados Unidos incentivaría la experimentación de seres humanos exponiéndolos a radioactividad Experimentaron con 49 niños con discapacidad mental alimentándolos con hierro y calcio radioactivo que estaba en su cereal durante los años de 1946 hasta 1954 Expusieron los testículos de más de 100 prisioneros a dosis de radioactividad cancerígena Esta experimentación continuó hasta principios de la década de 1970 Expusieron a casi 200 pacientes con cáncer a altos niveles de radiación de cesio y cobalto Finalmente el gobierno detuvo este experimento en 1974 Asimismo expusieron a material radioactivo a pacientes psiquiátricos en San Francisco y a presos en la cárcel de San Quintín Administraron dosis masivas en pacientes con cáncer Hospitalizados en Nueva York, en Houston y en Cincinnati Todas estas personas fueron utilizadas como conejillos de indias para la experimentación de radiación sin su consentimiento El personal del proyecto Manhattan encargado de la investigación, experimentación y elaboración de la bomba atómica enfrentó muchos problemas con los elementos recientemente descubiertos cuyos efectos en la salud apenas se desconocían Los científicos de ese momento tenían poca comprensión de los efectos bioquímicos del plutonio y del uranio en los seres humanos Por ello los directores del proyecto Manhattan entendieron que era necesario crear una división de salud para medir el impacto de la radiación en los trabajadores encargados de la elaboración de la bomba atómica El Dr. Robert Stone, director de salud del Laboratorio Metalúrgico de Chicago escribió en algún momento que nunca antes una colección tan grande de individuos había estado expuesta a tanta radiación Desde el principio todos estos experimentos se llevaron a cabo con un alto nivel de secreto El director del laboratorio de Alamos, Robert Oppenheimer científico encargado por los Estados Unidos para la elaboración de la bomba atómica aprobó dichos experimentos diciendo que era necesario para determinar el impacto que estos tendrían en el cuerpo humano Los informes muestran que muchos de los médicos desconocían con exactitud qué sustancias les suministraban a sus pacientes Por ello fue difícil rastrear la cadena de mando de los responsables de dichos experimentos Los efectos más notables de la exposición de elementos radioactivos en el cuerpo humano son insuficiencias cardiacas, cáncer, tumores, problemas renales, problemas pulmonares Todos los pacientes fueron diagnosticados por lo menos con alguna de estas enfermedades No sería hasta 1993 cuando la periodista Aileen Weltson publicó en cómo se realizaban ensayos con plutonio radioactivo en pacientes sin su consentimiento La secretaria de energía Hansel O'Leary y el presidente de la época George Bush acordaron en la divulgación de todos los documentos sobre la experimentación humana que hasta ese momento había sido un secreto y es en ese preciso momento cuando empieza el proceso de desclasificación de documentos de alto nivel de secreto por parte del departamento de defensa y el departamento de energía de los Estados Unidos O'Leary cumpliría con su palabra, desclasificó todos los documentos acerca de la experimentación humana durante y después de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de la Guerra Fría todo pagado y propiciado por el gobierno de los Estados Unidos Y lo más asombroso es que esto daría pie a un sinnúmero de demandas hacia el Estado por daños y prejuicios a miles de personas por estos experimentos Las mujeres embarazadas tratadas en Vanderbilt ganaron una demanda de 10 millones de dólares contra la universidad Además recibieron una disculpa pública emitida por la escuela El MIT y Qualcomm acordaron pagar un acuerdo conjunto de 1.8 millones de dólares a los discapacitados mentales de la escuela estatal Walter alimentados con alimentos que contenían pequeñas cantidades de calcio y hierro radioactivo El gobierno de los Estados Unidos acordó pagar 4.8 millones de dólares a 12 de los 18 soldados inyectados con altos niveles de plutonio durante la Guerra Fría Estas son solo algunas de la gran cantidad de demandas que estallaron en Estados Unidos después de la desclasificación de la experimentación humana con plutonio y uranio radioactivo Un experimento nefasto que trajo consigo dolor a miles de personas Gracias por ver el video Gracias por ver el video